No se diga Estoy grabando un vídeo, eh Pero si no tienes que avisar, claro Es que no avisa, no dice nada Tu ves tu cámara Ay, de verdad Mira, eh, para que digas el oro de Sesic Te has llevado al mejor partido de la noche Porque estoy casado Si eres fan, se permite todo ¿Eres fan o no? Pues no sé yo Con este ala que me estás haciendo así Me estás atrayendo Yo no lo tengo claro, eh Yo tampoco La prensa amarilla, ¿ves? Así que sois vosotros la prensa amarilla que nos perseguís Como moscones toda la fe encima Horrible Es de lo que digo Pero buscarme así como que bueno Hay veces que de verdad Que sos moscones de marzo Pero los cánganos que no trabajáis Yo, bueno, entrega, pero bueno Algo hago ¿Verdad, Olga? Que llevas toda la vida en esto ¿Se quedó sin cejas Trabajaba sobre mujer? Se la tiene que pintar así Así que es de amarillo Mira Y la gente supera el culo para que me plantearse Con esto haces así Pero tienes amarillo que para el caso Bien vale, ¿no? Vosotras no, que luego pincháis y ya os morís Entonces es mejor no sacar el culo nunca ¿Verdad? Las témporas mejor Aún va a parar Aparte en los témporas que tienen cejas a las que Habladas del marido Pero cuando tiene eso de vídeo ¿Vas a hacer un public reportaje o qué? Hija mía ¡Sí! ¡Más allá! ¡Gracias! Gracias por ver el video.